No hay lo que hacer por este hombre Solo ama a los hombres en su dolor Amo hasta la locura el lenguaje de sus oraciones Es el hombre dueño de sus deseos Besadme, poseedme, ultrajadme, humilladme, quiero ser digna de él Santa voluntosidad Quiero que me atraviese con su desprecio Que me desgale su crueldad Salid Virosa Dejadme en el estado de que estoy Alguien ha arrojado una piedra en nuestro pueblo No hay pena Gracias.